Fuerzas del gobierno Nicolás Maduro intentaron impedir que manifestantes de la oposición encabezados por Juan Guaidó llegaran hasta la sede de la Asamblea Nacional ocupada por legisladores afines al régimen. Numerosas personas gritaban dictadura ante las fuerzas represoras que les cerraban el paso en el centro de Caracas, la capital de Venezuela. Y en la vecina Colombia...